El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, negó que su visita a Campeche se deba a la boda de su hijo Andrés Manuel López Beltrán, en las redes sociales continúan los comentarios de que el enlace, a todo lujo, se realizará en la hacienda Guayamón. Incluso hubo quienes afirmaron que en esa hacienda se notó preparativos para una boda, a todo lujo, aunque AMLO aseguró que solo iría a un evento familiar. Aunque traten de negar. Almohadilla AMLO dijo que no era boda, pero que iría a un evento familiar en Almohadilla Guayamón. Casual punto punto punto. Cara llorando de risa. Cara llorando de risa. Cara llorando de risa. Sería un rito de Almohadilla Santeria. Entonces cara sonriendo con los ojos cerrados. Lean. Htps. Barra. Barrat. Co. Barra. Ocrhiff. Off. Almohadilla. Feliz domingo. RT. Arrobaureson. Herzog. Arrobaureson. Más. Herzog. luego del arribo del presidente electo, y su familia al aeropuerto de la capital campechana, donde, sin embargo, lo negó en una entrevista en el aeropuerto. Estaremos muy cerca de la capital en un hotel para descansar, y revisar unos documentos que tienen que ver con el nuevo gobierno, aseguró el tabasqueño. Te puede interesar, especulan sobre una boda fifí y hoy siguieron los comentarios en las redes sociales al respecto, como los siguientes, desde la una de la tarde de ayer estuve en vigilia en Uayamón, había una boda programada para las cuatro y media, aquí cuando entraban a la iglesia, no dejaban pasar. Toldo negro, pocas mesas. Fue un distractor. No supimos quién se casó, pic.twitter.com barra q90 psvban, lourdes alonso, arroba vida y sal, 11 de noviembre de 2018 aquí arreglos para la boda del segundo nímide arroba lópez obrador guión bajo directo desde Almohadilla Uayamón, Campeche. La boda debió ser espectacular porque el lugar lo es. Cien invitados, dejaron fuera a 29 millones 999 mil 900 del pueblo bueno que les hubiera gustado compartir su felicidad. Almohadilla cpc.twitter.com barra pucfot7ht, juan pablo álvarez almohadilla cpt, arroba jpalvarez guedea, 11 de noviembre de 2018 nada de boda de un hijo, señaló Almohadilla AMLO, según reporta arroba revista proceso, vengo a estar dos días en Campeche con mi familia. Voy a escribir, revisar unos textos para la preparación del inicio de gobierno. Luego aseguró que uno iría a Uayamón y venía a la boda de ninguno de sus hijos, julio astillero, arroba julio astillero, 10 de noviembre de 2018 se lo tenía calladito. Circulan rumores de boda este domingo en medios mexicanos sobre una posible entre la ex Miss Venezuela 2011, Irene Esa, y el hijo del presidente de AMLO, Andrés López. www.https2.com barra g6 y cpc.twitter.com barra www.wsf6b7t3, a simple vista, arroba simplevista.com, 11 de noviembre de 2018 a partir de esta noche los AMLOves deben, dejar de criticar el matrimonio de arroba EPN, el hijo de AMLO contrae matrimonio con una ex Miss Venezuela, solo que a diferencia de arroba EPN su único logro en su vida es ser hijo de arroba López Obrador guión bajo, Gustavo Fernández del Castillo Oviedo, arroba Gustavo Celc, 11 de noviembre de 2018. ¡Suscríbete al canal!